¡Aquí de ese novio! ¡Eso es el mismo corazón! ¡Eso es el mismo que dice! ¡Eso dice! ¡Aquí de ese novio! ¡Sin stick it on! ¡Aquí de ese novio! ¡Eso cuando yo quiero! ¡No quiero ser muy sincero! Y soy como las ariotas que vuelan de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta y sé que también lo debo Que el día que yo me muera no voy a llevarme nada Hay que darle un saludo, la vida pronto se acaba Lo que te pasó en ese muro, no vale que acuerdo que no Si ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera no voy a llevarme nada Hay que darle un saludo, la vida pronto se acaba Lo que te pasó en ese muro, no vale que acuerdo que no Ya muerto voy a llevarme A ver que eso vas a llevar No vamos a llevar dinero No vamos a llevar casas ni terrenos No vamos a llevar a llevarme, no vamos a llevar más